¡Gracias! Bienvenidos a una transmisión más Ya que estamos acá por este lugar De lo que es El aguacate, lo que es guacamayas Pues estamos por acá llevando Esta transmisión en vivo A través de la página de Jaime Lorenzo Videos Así es de que ya pues En breves Minutos pues ya La quinceañera hace su Ingreso, así es de que Saluditos ahí a la quinceañera A la quinceañera pues por estar cumpliendo Sus quince primaveras El día de hoy, domingo, domingo Veinte de octubre Pues un dominguito Muy lluvioso por supuesto Saludos a la quinceañera El ciudadano Ramírez García, ahí estamos Saludos a la familia Ramírez García allá en la Unión Americana Presum objetos Lic thiago Tan מ� Los caminos El ciudadano De las instantes Desmieres Los al Environmental y su caballero Jotata Saúl Rebundo, le damos a los aplausos muchas gracias es así como le damos la bienvenida seguidamente también recibimos a Astrid Esmeralda Ramírez Hernández y su caballero Prato Efraín Gómez Ramírez cuéntenos a todos seguidamente a Leslie Giselle Ramírez Raimundo y su caballero Franklin Cruz seguidamente a Laura Antonia Francisco Ramírez y su caballero David López cuéntenos a todos en este momento tenemos el ingreso de sus padrinos tenemos el ingreso de la madrida de zapatillas ella es Ana Lisset Raimundo fuerte los aplausos necesito como la recibimos en este momento voy a decir junto al padrino de pastel que es un pico también está impresionando yo no sé espera su donde anda la madrida zapatillas Ana Lisset Ramírez García García y su personal y recuerda Lisset Ramírez Raimundo fuerte los aplausos nuevamente muchas gracias continuamos recibimos en este momento Ana madrina de accesorios y es Tomasa Gutiérrez Continuamos en este momento con la madrida muñeca ella es Mérida Rosales representante de la patrulla ahora sí ahora sí perdón seguimos empezamos en este momento con la madrida muñeca Mérida Rosales representante de la patrulla Sisterro Rosales que está en Estados Unidos muy bien continuamos con la madrida ella es Odilia Rodríguez representando a Stephanie Ramírez Rodríguez que está en la Unión Americana bien dígame el cuarto los aplausos muchas gracias seguidamente continuamos le hacemos el universo de la dama Blanca Ramírez García junto a sus madres y abuelos de la quinceañera Rigoberto Ramírez y Enriqueta García quienes le harán entrega de la Tío y de la Tango fuertes los aplausos muchas gracias ese símbolo lo recibimos en esta bonita tarde acá voy la celebración de estos quince años de la tarde fuertes los aplausos yo no sé que me siento hoy tan diferente fuertes los aplausos seguidamente tenemos tenemos el ingreso de la madrina de regalo sorpresa las madrinas ellas son Letvia Raquel Ramírez García y ahora Julita Ramírez García les dígamos los los aplausos seguidamente tenemos el ingreso con la madrina de maquillaje cuñas y ella es Garling Alejandra López Jiménez fuerte los aplausos seguidamente nuestro humito recibimos al padrino de la disco él es Eric Eduardo Ramírez Rodríguez muy bien muy bien la dama de autor también la vamos a decir en este momento ella es Emily Rubí Ramírez Hernández fuertes los aplausos muchas gracias que se escuche muy bien vamos en este momento entonces con todo lo que el público está esperando vamos a recibir en este momento a la quinceañera así que se me prepara con unos aplausos bien fuertes en este momento va a ingresar la quinceañera ella es esta italiana Ramírez García acompañada de su caballero Brian fuertes los aplausos y buenísimo un placer es así que mi belleza de esta colegida hoy comiendo sus quince primaveras la invitación el suelo de la mañana muchas gracias a la invitación de esta nueva fiesta de su vida ya queremos dar los agradecimientos a todos los que hicieron posible esta bonita actividad agradecimiento para Elvio Ramírez en su ciudad en el primer lugar Elvio González Ramírez al ciudad que también se encuentra en los autenticos Linda Yale Santeros y Cervani Ramírez a los patrocinadores también Elvio Ramírez Elvio Ramírez Yale Santeros y Cervani Ramírez Frankie Ramírez y Elvio Cortés Muchas gracias a todos los que hicieron posible para esta buena bienvenida Así es amigos así es bienvenidos bienvenidos a la transmisión en vivo llevándole este en vivo a través de la plataforma de Jaime Lorenzo Videos vamos saludando a la quinceañera Elci Dayani Ramírez García así que también vamos saludando a sus abuelos Rigoberto Ramírez García perdón Rigoberto Ramírez y Enriqueta García saludos a la familia Ramírez Ramírez García están allá en la Unión Americana ya que estamos llevándole este en vivo desde acá lo que es el aguacate guacamayas saluditos saluditos ahí a los amigos conectados deseándoles ya pues un fin de semana dominguito bastante lluvioso mi gente ahí estamos muy bien vamos a continuar en este momento tenemos en este momento tenemos el cambio de zapatillas esto será al cargo de la madrida de la quinceañera ella es Ana Elcet Raimundo en este momento van a proceder al respectivo cambio de zapatillas primero de frente los aplausos a la madrina de zapatillas que este momento de ver el cambio de sentido que se lleva en cama de Dayana que se le da a la quinceañera de la quinceañera de la quinceañera de la quinceañera la que se lleva de la quinceañera y sí está Diana Padilla Sampitas está en la yardım y guys habla de ser un dinamismo ¿Para ir a las cosas? No, esto está ya, hasta el puente lo hicimos abierto. El Pueblo y el Pueblo, que es el Pueblo, que es el Pueblo. Y el Pueblo y el Pueblo, que es el Pueblo. ¿Dónde está? 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 ¿La foto? ¿Dónde está? ¿La foto? Muy bien, les voy a poner los aplausos a la madrina de Zapadillas que está en el centro del mundo seguidamente invitamos a que pase la madrina de accesorios, que es Tomás también les voy a poner los aplausos y les lo invito a la entrega de los accesorios a nuestra quinceañera a la madrina de Zapadillas ¡Gracias! 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 Bueno, por supuesto que saludos ahí a la quinceañera pues ya a Coronada y la quinceañera pues ahí estamos. Ahí buenísima onda Ahí a los amigos por estar ahí pues Conectados a través de la Plataforma de Jaime Lorenzo Jiménez Lorenzo Videos Perdón, perdón, estamos confundiendo Ya pues, ahí estamos Así que saludos Ahí pues a sus abuelitos Rigoberto Ramírez Y Enriqueta García, saluditos ahí a sus Abuelitos pues También ahí vamos saludando ahí a los amigos Que están allá en la Unión Americana, como es La familia Ramírez García Ahí estamos Vigente, ahí estamos Llevándoles esta transmisión en vivo Y subiendo A entregar La próxima ¿Cómo llega la próxima ¿Cómo llega la próxima? ¿Señera? No llamo a alguien Que llamo a alguien Que llamo a alguien Que llamo a alguien Que llamo a alguien ¿Aquí le di mi teléfono? Ahí, se llamo a alguien ¿Aquí le di mi teléfono, muchachos? No hay pétalo No hay pétalo No hay pétalo No hay pétalo ¿Aquí le di mi teléfono, muchachos? 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 y el de Mierda Graciel y el de Mierda Graciel y el de Mierda y el de Mierda así que, fuerte los aplausos para mis abuelitos y los padres de la llana que es un abuelito y los padres de Mierda gracias a todos gracias a su abuelito y el de Mierda gracias gracias así que ahí están sus abuelitos pues sus abuelitos de la quinceañera saluditos saluditos ahí a sus abuelitos como lo son Rigoberto Ramírez y Enriqueta García ahí estamos mis amigos muy bien fuerte los aplausos para los abuelitos de la quinceañera gracias el de Mierda en este momento ahí le demos la entrega de los surpos esto es algo de después de la quinceañera Mierda Graciel allá ahí está también ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a darle fuerte los aplausos a abuelito y también a mi hija, a una Sánchez señora. En este momento, vamos a divisor los antiguos padres. ¡Fuerte los aplausos, que se oigan! ¡Vamos! Aplausos Aplausos Así que vamos saludando ahí a la familia Ramírez García y a la Unión Americana Ahí conectados a través de la página Jaime Lorenzo Videos Ahí estamos mis amigos, ahí estamos Saluditos ahí a través de su camarógrafo Ángel Ramírez Del bello lugar también de los pisotes Ahí estamos mis amigos, gracias ahí a nuestro amigo Jaime Lorenzo Videos Por contratar a nuestros servicios ahí también de transmisión en vivo Para poder llevarle las imágenes hasta donde usted se encuentre mis amigos Ahí estamos, saludos, saludos Muy bien, vamos a ir a hacer un box en este momento con el box Le damos la vuelta de los aplausos para iniciar Volviremos el balz Con otro aplauso, muchas gracias señores Sean bienvenidos y felicitas Vamos a continuar en esa bonita actividad Si ustedes desean tomarse una foto Para que enseguida lo pueden salir en este momento Pueden pasar donde está mi cabella Mientras tanto, les he invitado a volver a tomar asiento Vamos a tener que tomar música En este momento ya se lo viene Nos salamos en el equipo Sean bienvenidos Hola Hola No hay seis Hola Un tiempo Un tiempo Un tiempo Un tiempo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video